Música 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 No me ve, no me ve Vení, vení, vení Hola ¿Y esto? ¿Qué tiene el manete? Yo le gané el PPP Amigo, ¿qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés, boludo? O sea, vino todo Ya pirón A ver, la peña ya se fueron Todo el centro Si yo me fui para el vacío, viejo Qué imbécil Siempre cuando estoy jugando demasiado bien Me viene por la espalda No sé si ya es una costumbre Pero bueno Ahora ya hay que verificar todo bien No va, perfecto ¿Qué? Ahí yo veo que a los cae Muy bien A los cae El que cae es a vos, viejo Hijo de puta Que empieza Esto empieza, tío, rápido Así que, vamos, rápido El hierro para mí El hierro para mí El hierro para mí Mierda, puta lag Puta lag Quiero ahorrar a este Al menos a este Mío Perritas Perritas Venga A ver, me quedo al centro así Pum A toda verga Pero primero ha sido así una espada Mirá, la que hay, boludo Rápido Qué chulo lo ha dado, ¿no? Su 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 caripela, mira Es muy tierno, loco Parece tierno el pie El pibe A ver Acabamos de hacer puente a todas vergas Y pum, pam, pim, pam Deja de hablar como español, viejo Vamos a hablar como es paraguayo Ojo que no escucho ningún sonido, nada Lag, ¿no? Ojo a lag ¿Cómo y esto? A ver la plantita Si vuelve O sea La plantita No va a volver Te aseguro Ahí ya se empieza a mover Ese No Me Jodas No Me Jodas Lagazo Ay Así que no voy a jugar, boludo Me como una PC Gamer Hay lag Ahí estamos Ah, ya me he hecho Ya Perfecto El truco ha sido revelado Del mapa Todo se ha buggeado Excepto esto Supate Tú lo vas a usar No es de guau De verdad, loco ¿Dónde está el tío? Quiero verlo así De frente Y Quiclar el culo Todo el mundo Todo el mundo Boludo Si ya vamos a jugar una partida Con este Gil ya No vas a coger Yo me voy a salir Nomás Boludo Este es el puto amo Vijo Espera Vamos a ir ¿Dónde vamos a ir? Ah, va demasiado Fanboy ya Ahí está guau Mira No, ese no Ese es el falso Mira Tiene en su pecho Ahí la insignia de YouTube El de guau ¿Cómo era? Era un man con gafas Creo, ¿verdad? Si no me equivoco Bueno ¿Dónde vamos? ¿Vos dónde estás, loco? Yo no te voy a robar Rafa, Rafa, pero decime ¿Dónde estás? A tu izquierda Eh, ¿dónde? Bueno, vamos detrás, mía Pero Primero vamos a guardar Los cobrecidos Y siempre No, yo voy a ir No me voy a ir a derecho Bueno, igual vamos Yo, yo agarré Una pechera De De Yo, tía, si Cuidado que Te vienen dos o tres tíos Ahí Si tienen unas payas Tienen que bancarme Toda la vida, loco Vení, vení, vení Uno menos Ya Ya Tenerme espacio Si, ya me estoy detrabo Ya me estoy llenando Ya, ya Me estoy detrabo Ese wowie Nunca sigue vivo Y tiene cinco barras Así que ¡Cuidado que acá hay Viene, vení Ayúdame Ayúdame, ayúdame Ahí se alejo Ahí se alejo Ya me vio Ahí se alejo Debe 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 Que hay un guarazo Vení, mira Ahí está Wowie Wowie Mira se alejó Me miró y se alejó Mira, mira cómo estás muerto ¡No! Tocale y se muere Tocale, ¿tocale qué? ¡Hija de puta! ¡Cómo dos tiras la flecha! Tocale y se muere, tocale y se muere ¿Por qué vio? ¡Qué pozo! ¿Cómo a...? ¡No, a ti me fui yo! Pero este es el guaui de verdad Así se escribe su nombre al canal ¿Cómo campo? Yo le hacía como un fanboy de la pesada La guaui Guaui ¿Vos está grabando o qué onda? Viejo Guaui Sí, pero te juro, yo le dejé como un corazón por ahí Nah, ahí te... Lo presiento Ahí te viniste un poco ¿Cómo se pone su nombre? Guaui Acá es Guaui Guaii Ok, no sé cómo le hablan el hoyo, pero... Pero vamos al siguiente Mira, mira cómo le folla a todo Si, este hace el mambo Mira, mira Hijo de... De 50 bloques pegados Repínqueles No, mira Che, Dios El puto amo de bolos Hijo de puta O sea, tengo que poner así, ¿verdad? Ahí... Ah, no O... O es lo mismo Eh... Server No, mamá, caraca, pide este corre pro Alas, aintas llora que nada, cuándo le ves Yo cuando te veo nomás lo oye y lloro Este no se como juega mas si quiero el loco Ni le tocan loco Guay Y ahí esta Y ya tiene la W Este boludo El man viejo Fanboy Nivel fanboy Y si mi boludo que va a ganar esta partida Loco Empezando, me vayas a comentar acá cualquier cosa para guay presente en video de... Lo que sé que tenemos... Lo que sé que yo tengo cuatro barras. Y me bugué. Wow, bueno, sé que ahí está. No, yo jugué esta vez y joder, me ha sido bien. Había sido, es un super fan. Y mira, mira, aquí hay una pelea súper épica. Si él muere, ya no era él. No murió, boludo. O sea, Dios. Como tira las cosas, vete, boludo. No murió, boludo. No murió, boludo.